¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Brandon? ¡Brandon, escóndete! ¡Vete, Brandon, escóndete! ¿Qué pasó, Marisela? Marisela, ¿qué pasó? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados. Siempre. ¡Arriba, Brandon! ¿Cuál vieja peluda? Son las hormonas de crecimiento que me está dando mamá. Marisela. Con los ojos cerrados y detrás de él. Sí, ok. Con los ojos cerrados. Siempre lo amaré. Mejor abre los ojos, te vas a dar un tropezón. Con los ojos cerrados. Maestro. Punto menor. Espérame, espérame. Si no estás en concierto, Marisela. Es que, señor Mario Bessari, no me dejan entrar. Me mancanearon afuera. Es que no puedo. Porque, perdón. ¿Cómo? Lo aseguraron. Yo estoy haciendo, yo estoy haciendo un campamento porque voy a estar afuera hasta que regrese el jueves de beso. ¿Sí o no? Con los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados le quiero creer. Con los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo lo quiero. Les voy a creer. Con los ojos cerrados. Ya, ya, ya. No, cálmate. Pobre changuito, ¿no tiene la puta? Pesad, este niño... Papacito. No es justo que le estés arruinando el día a las niñas que vienen. Yo no los estoy arruinando el día. Yo soy parte de ellos. Venimos desde Torreón. ¿Pero tú cómo vas a venir en Torreón si eres de aquí, de la Indiepe? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Déjenme en paz, déjenme en paz. Yo traigo suéter. Oye, Laura, Laura, déjala en paz, hombre. Bueno, ya. Está igual quebramos. Déjame en paz, déjame en paz. Yo les digo una cosa. No me voy a mover afuera de las instalaciones de multimedios aquí, Mario Besant. Maricela, ven, 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 ven. No la pudo sacar el guardia, tú lo vas a poder sacar. No, 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 mira, es que ella va a entender perfectamente bien. No, Mario, no, Mario. Ayúdenme, público, ayúdenme. Tú vas a entender perfectamente. No, no me quiero ir. Mamacita de mi vida. Fuera, 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 fuera. ¿Ya ves? Fuera, fuera. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Besares. Eso no... ¡Le voy a creer! ¡Ya tiraste a Gabriel, hombre! ¡No te lastimó! ¿Qué me gusta, Mayito?